¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted? Telemarketing Activo. Perdón, ¿me podría dar su identificación de trabajadora de Moviselgo? Señor, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que colgar porque es que no tengo la seguridad de hablar con una trabajadora de Moviselgo. Pero yo le puedo garantizar... Está bien, señor. Para que esté más tranquilo, le informo que mi número de empleada es el 3459-212. Un momentico mientras lo verifico. No se retire, Marcela. ¿Señor? Un momento, es que toda la gente se encuentra ocupada aquí en la casa. ¿Pero? ¿Hola, señor? Señor. ¿Aló? Marcela, Marcela, un momento, por favor, que toda la gente se encuentra aquí ocupada. ¿Bueno? ¿Don Gabriel? ¿Don Gabriel? Aló, sí, Marcela. Gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada, perdón? Lo llamo de Moviselgo y estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, don Gabriel? A ver, Marcela, gracias por llamar. Le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no se retire de la línea. Ay, disculpe por la espera. ¿Me puede decir su teléfono? Es que en mi pantallita solo aparece el número privado. 10-0-4. Gracias. ¿Y con quién estoy hablando? Ay, con Marcela. Marcela, ¿qué perdón? Marcela Restrepo. Ay, no. Perdón, ¿y cuál es su identificación de trabajadora de Moviselgo? 35-59-12-12. Ay, no. Gracias por la información, Marcela. ¿Y en quién la puedo ayudar? Mire, la llamo de Moviselgo. Estamos llamando para ofrecerle nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho a otra línea. ¿Estaría interesada? Pues voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos contactamos con usted. ¿Puede anotar el número de ingreso al programa, por favor? Hola. Hola. Hemos presentado La Venganza del Usuario. Es una cadena que está circulando por todo Internet con la queja muy justificada de muchísimos usuarios de los operadores de telefonía celular en Colombia. Le agradezco mucho a la gente de La Luciérnaga habernos ayudado a montarla de una manera radial para que la gente conozca ese calvario que vive todo el mundo, ¿no? Claro.